Hola, buenas. Bueno, voy a enseñaros un poco lo que estoy haciendo. Un poco el invento. Esto es para hacerse un palo para el soporte de la cámara. Para los que no tenemos GoPro, tenemos la nuestra, que no está mal tampoco, es antigüía, pero graba muy bien. Bueno, pues hay que coger un cuerno de estos de bici, antiguo, que tengáis malo, que todos tenemos algunos malos, de aquellos más feos y tal. Vale, pues ya lo veis, ¿no? Entonces te coges un tornillo. El tipo del paso de rosca, si os fijáis, este es un paso de rosca fino. No sé si la cámara lo va a enfocar o lo va a enfocar, o no va a querer enfocarlo. Bueno, este es un paso de rosca muy fino, el normal, y este es un paso de rosca más ancho. Tiene que ser el ancho. Este es sacado de un mueble, ¿vale? De un armario. Pues nada, entonces lo que haces es que cortas por aquí el tornillo, se lo atraviesas aquí a este, al soporte, al cuerno de la bici, lo metes aquí, lo roscas fuerte para que haga rosca nueva, porque el de la bici trae rosca fina. Esto hay que cortarlo en una medida. Y lo que sí que se necesita que va bien es esto. Si lo tienes de algún pequeño trípode de aquellos de 6 euros, por ejemplo, este es de un trípode de 6 euros, de esos mini, mini, minis. ¿Vale? Pues es para luego que haga contrarrosca en la cámara y la deje un poco bloqueada, ¿vale? Entonces básicamente este lo que tengo es eso, ¿vale? Esto es un tope de lo que es, no recuerdo si se llama la potencia, tope de arriba de bici, que lo que hace es atravesar con un tornillo, tornillo normal, vamos, tipo así, ¿vale? Un tornillo. Atraviesas aquí y a la vez lo coge. Entonces queda muy presionado y nunca se te puede escapar, ¿vale? Un puño de bici. Ahora no tengo el otro, no sé dónde lo tengo. Pues un puño de bici, se lo he metido aquí para que tenga más agarre, no se resbale con el agua ni nada, ¿vale? Y esto es un palo de escoba. Típico palo de escoba de toda la vida, ¿vale? Cortado a la medida que os guste, ¿vale? Luego lo forraré con cintesante, como he visto en vídeos en internet, lo forraré con cintesante negre y queda de coña, ¿sabes? Queda negre y parece profesional. Vale, pues nada, entonces le metes el... Esto aquí, coges tu bici, o sea, ahí, he estado con la bici. Coges tu cámara, se la roscas, ¿vale? Si quieres que se quede un poco bloqueada, lo que hay que hacer es darle contra tuerca para que no se mueva mucho, ¿vale? Y aquí la clave de todo está aquí. A ver si lo puedo grabar ahora. A ver si lo puedo ver. En que cuando lo vas a llevar... A ver si... Pasa así. Es como si llevaras una pistolilla, ¿vale? Entonces, ves el brazo. Entonces, cuando vas corriendo, lo llevas así. La cámara la puedes enfocar al punto que quieras. Por ejemplo, así. Y tú vas corriendo delante. Esto es para llevarla delante para ver el camino, ¿vale? Que se vea grabado el camino. Y ya está, ¿vale? Entonces, si por ejemplo quieres hacerlo como Bobol, como para verte tú, en plan trail, entonces lo coges de aquí. Que aquí le voy a poner otro puño de manillar de bici, que tengo viejo. Se lo pondré aquí cuando estoy ordenado forrado de negro. Y entonces quedará muy bien, no se te moverá. Y entonces lo haces así, ¿vale? Entonces queda así. Y puedes enfocarte a lo que tú quieras. Ya lo veréis en las próximas grabaciones a ver qué tal me queda. Tenía otra cámara que es con la que os estoy grabando, pero es demasiado pesada. Y al final tiene esta algo menos de calidad, pero tiene un poco más de brillo. La otra con la que estoy grabando ahora es muy buena, una Sony. Pero, claro, pesa 400 y pico gramos. Y tiene un inconveniente. Bueno, tiene lo bueno que graba de noche. Tiene luz infrarroja. Es una maravilla. Y a lo mejor en alguna ocasión me llevo esa, ¿vale? Porque para grabar de noche esta no va a haber nada, ¿vale? Porque no tiene nada. Bueno, pues ya está. Lo importante es que vuestra cámara, la que aprovechéis, sea de rosca. Tenga esta pequeña rosca. Que os digo que ya digo que es un paso de rosca más grueso, ¿eh? No es el paso de rosca de toda la vida. Si intentas... Saluda a la cámara. Pues si pones el paso de rosca de toda la vida, romperéis lo que es la hembra de la rosca de la cámara. Porque la esta, la de trípode, ya lo veis que va separada igual que esta. Es un paso de rosca. No sé si es whipboard o como se llama, pero es más espaciada que la normal que se encontréis, ¿eh? De tuercas, ¿vale? Pues nada. Esta que está sacada ya de un armario viejo, que lo monté y lo tiré. Pues ya van de estas, ¿vale? De un tornillo de estos. Pues nada más. Creo que con esto se ha acabado. Pues venga, hasta otra. Bueno. Terminada. Aquí tenéis la super... Bueno, el super palo, ¿vale? Con la cámara. Entonces, bueno, ha quedado super guay, ¿ves? Se nota aquí, esta madera la podéis tapar con algo, pintarla o lo que quieras. Antes de meterle el mango. Yo ahora ya no, porque si le pinto lo que sea, voy a... No quiero más. Lo voy a dejar así, ¿vale? Ya está. Enrollado con cinta aislante. Al final le he tenido que meter aceite para poder meterlo a aceite de oliva porque era imposible. Ni con jabón ni nada. Está demasiado justo. No se podía. Pero con aceite de oliva ha entrado. Supongo que ya no saldrá. Ahí mejor sale en algún momento una gota, pero bueno. Ya se irá quitando. Y ya está. ¿Vale? Entonces va de coña porque, ¿veis? Podéis tenerlo así, ir así. No se cansa el brazo nada porque podéis dejar el brazo, ¿ves? Casi muerto, ¿ves? Que si os apoya por aquí tenéis el control, ¿vale? Va bastante bien. Y ya queda. Entonces ahora cuando quieres cogerlo, ¿ves? Pones así. Puedes ir, también puedes ir para adelante, pero bueno, no sería lógico. Te lo pones así. Entonces te vas grabando. De coña, ¿no? Te puedes ir grabando. Pues nada más. Pues... Pues ya está. Cuando... Cuando haga la primera salida con esto, pues ya... Ya veréis qué tal graba. Pues venga. Hasta otra y... ¡Hüey! 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 Gracias.